¡Hey! ¿Qué tal chicos? Es el Ciro Mania haciendo un nuevo video para ustedes de cómo hacer la armadura de Stevie. Sí señores, Stevie tiene una armadura y es esta que estamos aquí presentándoselas. ¿Cómo hacerla? Está muy sencillo, las partes de conseguir son muy prácticas. ¿Qué es lo que necesitaremos? Necesitaremos estas flores que desaparecen en todo el mapa de Minecraft. En ciertas formas todas salen, no hay ninguna que no salga. Y para conseguir el color de las botas vamos a necesitar calamares para usar la tinta, así que vamos a ver cómo se utilizan. Si no sabes hacer los tintes, aquí te hago un breve tutorial de cómo se hace. Cuando tengamos las flores, vamos a poner las tres, solo tenemos que darle a su inventario y se van haciendo los tintes automáticamente. Se van haciendo solo los tintes, así que difícil, no son, así que vamos a lo que sigue. Ok, para hacer la armadura Stevie son tres colores, lo que es la pechera con color azul claro, las pantalones son azul oscuro y las botitas color negro. Así que pues ya tenemos lo que vienen siendo los tres colores aquí, que este viene siendo el color de la camisa. Ah no, este es el color de la camisa y este es el color del pantalón y este es el color de las botitas. Y así quedaría señores, pero vas a decir, y nomás es esto lo que vas a mostrar. Pues no, también vamos a conseguir lo que es una cabeza de este, si no sabes conseguir las cabezas te explico también. Vamos a necesitar la ayuda de cuatro, cinco creepers cargados y el zombie dijo que sí, así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Los vamos a tronar, los vamos a explotar literalmente, solo los prendemos, todos o los que alcancemos y... ¿qué pasó? Bueno, nos dieron lo que viene siendo la cabeza del creeper, no me lo esperaba eso, pero ya es un gran avance. Así que así también se pueden conseguir las otras cabezas. Y miren, este es el resultado final. El resultado como queda al final con la cabeza del creeper, si no sabías cómo se hacían para obtener las cabezas de los mobs, bueno, pues aquí te los dije. Así que si te gusta el video, dale like, suscríbete y comparte con tus amigos. Nos vemos, hasta la próxima.